¡Ven a la espalda para el tercero A de secundaria! Hay que aplaudir, así sean o no sean nuestros alumnos, ¿eh? Ellos son alumnos copernicanos jóvenes futuros del país. Ellos son el tercero A, bajo autoría de la licenciada María Ayala Priones, con su escolta y su estado mayor, acompañada de su pata y homi. Abriendo de esta manera la segunda categoría, el tercero A. Portando sus boinas rojas y blancas, haciendo mención a los colores de nuestra bandera, al rojo y blanco, que el día de hoy en todo el país se celebra el homenaje a los héroes del Morro de Arica, el homenaje a nuestra bandera. ¡Se va acercando ahora el tercero B! Ellos dicen, ¡Oh bandera mía, eres bendita y gloriosa! ¡Bajo la tutoría de la licenciada Jenny Herrera Chávez! ¡De cerca la pista de Chile! ¡Oh bandera mía, eres bendita y gloriosa! ¡Los alumnos del tercero B! ¡Bajo la tutoría de la licenciada Jenny Herrera Chávez! ¡Dirigidos por su profesora y tutora Jenny Herrera Chávez! ¡Acompañado de su escolta de honor! ¡Y su estado mayor! ¡Ellos son los alumnos del tercero B! ¡Venga las palmas para el tercero B! ¡Bajo la tutoría de la licenciada Jenny Herrera Chávez! ¡Acompañado con fuerza! ¡Diciéndole sí al Perú! ¡Los alumnos integrantes del tercero B! ¡Que compiten dentro de la segunda categoría! ¡Bajo la tutoría de la profesora Jenny Herrera Chávez! ¡Tercero B! ¡Bajo la tutoría de la licenciada Jenny Herrera Chávez! ¡Bajo la tutoría de la licenciada Jenny Herrera Chávez! ¡Bajo la tutoría de la licenciada Jenny Herrera Chávez! ¡Bajo la tutoría de la profesora Onesa Liñán! ¡Que se vestió hoy de Chalán Rojibranco! ¡Viva la bandera! ¡Dice el tercero C de la secundaria! ¡Las palmas para ello! ¡Para el tercero C! ¡Con su esculta de honor! ¡Y su batallón! ¡Su esculta y su estado mayor van pasando en estos momentos! ¡Frente al estrado principal! ¡Bajo la atenta mirada del jurado calificador! ¡Ellos son el tercero C! ¡En la línea de desfile, el batallón del tercero C! ¡Correctamente uniformados con sus boinas roja y blanca! ¡Y el jurado está mirando todo! ¡Recordamos! ¡Que el jurado está calificando! ¡Criterio T! ¡En este caso! ¡Marcialidad! ¡Saludos del brigadier y estado mayor! ¡Aleñamiento y distancia! ¡Presentación uniforme escolar con habitamentos! ¡Corte escolar cabello! ¡Corte escolar y moño de mujeres! ¡Porque la puntualidad y lo demás ya se calificó antes! ¡Adelante! ¡El tercero D! ¡No demorar por favor! ¡Tercero D! ¡Si no el jurado lo observa! ¡Tercero D! ¡Banda! ¡Adelante tercero D! ¡Banda por favor! ¡Recibimos al tercero D! ¡Quiere marcar paso por ese que solicita el apoyo de la banda! ¡Muy bien! ¡Bajo la autoría del licenciado José Pérez Pérez! ¡Pérez! ¡Es que el profesor Pérez no quiere perder pues! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Es espíritu triunfador toda la vida! ¡Muy bien! ¡Parece que el tercero D se ha traído toda una barra! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a verlos en la cancha! ¡131 años! ¡De violación! ¡De los segres de Terremorro de Arica! ¡Se va acercando en estos momentos! ¡Que dice! ¡Viva la bandera! ¡En su pancarta aportan el pabellón nacional! ¡Diciendo viva la bandera! ¡Se va acercando! ¡Bajo la autoría del licenciado José Pérez Pérez! ¡El tercero D! ¡Venga los pabellos para el tercero D! ¡Ella está en los alumnos del tercero D! ¡Bajo la autoría del profesor José Pérez Pérez! ¡Y se enviva la bandera! ¡Con su escuelta! ¡Su estado mayor! ¡Y su batallón de honor! ¡El tercero D de secundaria! ¡Bajo la tenta mirada del jurado, calificador y las autoridades y público en general! ¡Está en estos momentos! ¡Está pasando por el estrado principal! ¡El tercero D de secundaria! ¡De la institución educativa! ¡Nicolás Cotérmico! ¡Ahora viene el tercero D! ¡Desparen familia no invada por favor Ailacán! ¡La pista desfile! ¡Profesor Rubén lo que acelere! ¡Profesor Rubén lo que acelere! ¡Vamos! Se va acercando en estos momentos ¡El tercero E! ¡Como ellos estamos cerrando los terceros! ¡Siete de junio! ¡Día de la bandera! ¡Portándose pancarta! ¡La bandera nacional! ¡Las demás delegaciones tienen que ubicarse adecuadamente para luego esperar los resultados! ¡Damos la bienvenida al tercero E! ¡Bajo la tutoría del profesor Jorge Lizana! ¡En estos momentos! ¡Representante de una madre de familia! ¡Representando al tercero E! ¡Con su espalda y su estado mayor! ¡Y viene también! ¡Un batallón del tercero E! ¡Elegantemente vestidas! ¡Dendo el homenaje! ¡A los héroes del morro de Erika! ¡Y a uno de nuestros símbolos patrios! ¡A la bandera nacional! ¡En el tercero y cuarto año de secundaria! ¡Compiten en la segunda categoría! ¡En la primera fue primero y segundo! ¡En la tercera!